Miren quien llegó, el mames, traigo un pasillo que es así, míralo, pasa la mano por la derecha, pásala por la izquierda, sube la mano, haga la mano, dale la vuelta al meme. Pasa la mano por la derecha, pásala por la izquierda, sube la mano, haga la mano, dale la vuelta al meme. Ojalá mamacita conmigo, este baile sigue en el sabor, para que todo el mundo la pase bien, que llegó el meme, el caqueo. Y dice así, el meme es un amigo mío, que siempre tiene luz porque está prendido, que lío, vamos a quitarnos el frío, con los pasillos que le impara el tío. Y habrá pasos que llenen el meme, con el tumbao que te entretiene, mira como es, apréndelo ya, pa' que tú no te quedes atrás. Oye, pasa la mano por la derecha, pásala por la izquierda, sube la mano, haga la mano, dale la vuelta al meme. Pasa la mano por la derecha, pásala por la izquierda, sube la mano, haga la mano, dale la vuelta al meme. Pasa la mano por la derecha, pásala por la izquierda, sube la mano, haga la mano, dale la vuelta al meme. Pasa la mano, haga la mano, dale la vuelta al meme.